Vamos a compartir uno de los estudios que se hace en nuestro rito Acuarius. Es sobre aspectos basados en aquella parte importante de las ceremonias en el rito Acuarius. Pero antes quisiéramos tomar en cuenta lo que el maestro Serrano Alferrier nos habla sobre las condiciones que deben ser especiales y requeridas para una verdadera franc-masonería. Él nos habla en su yuyoayogismo estas condiciones especiales que son, por ejemplo, él dice que son los estudios de las ciencias, pero entendido la ciencia en el sentido ilimitado del saber. También el ejercicio de la yoga, la disciplina necesaria y un sistema de alimentación vegetariana, etc. Estas son las características que se requiere en una verdadera masonería de la cual nosotros hemos tomado para el rito Acuarius, basada en su enseñanza del gran maestro Reynald Alferrier. Porque es indispensable para que el trabajo interior deba ser practicado en todo instante y en todo momento para alcanzar estas esferas supranormales de las cuales el franc-masonería avanza en esa escalera interminable. Porque en este avance se exige condiciones, como él menciona, magnéticas elevadas a tal punto, es decir, potenciadas para poder obtener los resultados que se están buscando y que siempre se ha buscado en todos los santuarios. Hay una parte que nos habla también en el yugyo-ayogismo, en la página 31, en la cual se basa en este dibujo esotérico llamado el Gran Arcano, que es un símbolo en la que se ha comprendido muchas de las verdades de todas las tradiciones y también es la base de nuestra parte operativa en lo que es el templo o el santuario del rito Acuarius. Es importante darse cuenta de ese tipo de protección que el mazón debe tener a la hora de hacer sus trabajos, que es el mandil. Y no solo el mandil es un simple ornamento que el mazón debe ponerse a la hora de trabajar en los rituales. Este es un símbolo de gran importancia en todas las órdenes iniciáticas, principalmente la orden mazónica, así también como en la orden del Acuarius, en la orden orientales, etcétera, porque el mandil representa en forma sintética ese vestido que el maestro nos habla en los propósitos psicológicos y también en el libro blanco, ese vestido de luz astral. Este vestido del mazón sintetizado en el mandil, que es un atuendo básico e imprescindible para la realización de sus trabajos interiores y no es solo cuestión de ponerse los mandiles que se quedan en el templo para cuando uno va a trabajar y coge un mandil porque están ahí a la disposición de los que vienen. Cada uno debe trabajar con su propio vestido de luz astral, es decir, de su mandil. En realidad, el venerable maestro le otorga al nuevo aprendiz este mandil. Pero detrás de este acto externo existe aquella herencia espiritual, genética, que viene desde la antigüedad operativa porque el mandil es una forma de transferir las partículas de la luz astral dentro de una ceremonia. Porque se dice de que el mandil representa el símbolo del trabajo. No se trata de un símbolo externo, sino de que se tiene que trascender el símbolo externo y ubicar este símbolo externo en una forma de poder penetrar al interior del templo porque se está utilizando esa forma que nosotros llamamos de cubierta de luz astral. Ahora, el aprendiz tiene derecho a sentarse entre sus hermanos, es decir, en la columna del norte con el tercer vigilante, pero una vez que tenga este mandil que representa su propia autoconstrucción de esa delgada telilla elaborada mediante las partículas de luz astral. Pero vayamos un poco mucho más allá de ese símbolo externo. Es obviamente un símbolo de trabajo, pero también cuando el trabajo es interior el mandil es bendito. Y ya vimos también que representa lo que en el templo es el cuadrado, el mandil representa también esa forma cúbica o cuadrada en la cual el aprendiz debe trabajar. Hay dos aspectos que debemos considerar cuando hablamos de aquella cubierta que el mazón adopta cuando ingresa de la oscuridad a la luz. Adán y Eva, Adán y Eva que son los personajes que no son necesariamente los personajes humanos como lo dice como lo dice el maestre. Los principios de Adán y Eva no son necesariamente el hombre y la mujer porque ya él nos menciona y hace un análisis muy profundo en el yoga yogismo en la página 528 y que los estudiosos y discípulos del maestre pueden seguirlo él nos habla allí de que Yod-He-Vau-He en realidad representa el nombre de Dios es una forma de poder entender a Adán unido a Eva porque este Yod que es la primera letra dentro del nombre de Dios del creador ese Yod representa al varón al principio masculino unida a Eva Eve o Eva y unidos ambos la polaridad masculina y femenina representan a Dios mal traducido y comprendido como Jehová Yod Je-Eva o Je así en todo caso él nos dice que se materializan estos dos principios humanos principios humanos Adán que simboliza el Yod y Eva que es Eve en ese sentido siempre se considera la diferencia en que cuando se habla del varón es Ish y la dama o la hembra es Isha que es muy diferente a Adán principio masculino y Eva principio femenino en todos los aspectos siempre está considerado estos dos elementos y en el trabajo con la Biblia en aquellos pasajes bíblicos donde se explica que Adán y Eva pecaron y que en algún momento se dieron cuenta de su desnudez hay sin embargo que considerar dos tipos de desnudez una la desnudez pura y otro la desnudez impura aquella desnudez esencial pura es aquella transparencia original que representa justamente al espíritu y en forma objetiva al círculo al compás y la desnudez impura representa aquella que está basada un poco en la inconsciencia y en el apego que podríamos decir que es la desnudez con vergüenza que se explica esto muy bien en el Génesis en el capítulo 2 versículo 25 pero entonces esta desnudez impura representa justamente al cuadrado o al escuadra que es la parte material ahora bien cuando hablamos de Adán y Eva que tenían dos tipos de vestidura la pura y luego la impura antes y después de la caída es necesario comprender que cuando el maestro se refiere a estos dos principios es diferente cuando uno se refiere a los principios hechos carne materializados que no es más que Adán y Eva como elementos masculino y femenino pero el ropaje que es básico el ropaje de estos primeros principios tenía tenía pues una cubierta natural brillante refulgente que es la túnica de luz astral también nos habla de esta túnica de luz astral en el Sohar en la que nos habla pues de esta túnica de luz y que después de errar o de sumergirse en el mundo de la materia que está representado por la serpiente Onahash que el maestro nos explica también en el yuyo ayojismo pues se convierte en un tipo de túnica impura entonces ya no es la túnica de luz sino es la túnica de piel la túnica de luz representa el compás y la túnica de piel podría representar el cuadrado por eso de que cuando nosotros entendemos de que el mandil de los francmasones es un cuadrado y también tienen un triángulo está representado las dos los dos tipos de túnica la de luz y la de piel ahora si tomamos en cuenta las bases de del hebreo que es una de las ciencias sagradas que estudia que se estudia en la orden mazónica del rito acuarios y también en la orden acuariana el hebreo que llamémosle así naal que es traducido es zapato tiene pues el mismo valor numérico que meil que representa o significa manto capa o túnica porque el zapato es una cubierta hacia los pies y meil es la cubierta hacia la totalidad sin embargo los valores guamétricos de naal que implica pues la letra nun ayin y la met y las letras que representan meil que es la men ayin yot y la met pues tienen los valores iguales o amétricamente hablando pero también hay otra palabra dicen los tratados de los cabalistas que representa túnica que es madha este madha también significa túnica y si nosotros buscamos la relación de madha en un sentido de izquierda a derecha o de derecha a izquierda es el anagrama de adham ese principio masculino entonces vamos a ir comprendiendo que el mandil para el mazón es lo mismo que el cuerpo físico para el hombre y lo mismo que el templo para los mazones que se reúnen para un trabajo entonces el mandil representaría toda túnica todo manto que pueda albergar al espíritu en un cuerpo físico al cuerpo físico dentro de un cuerpo de luz astral al grupo de hermanos mazones que se reúnen en un templo a toda la humanidad dentro de la magnetósfera de la tierra y a todos los cuerpos planetarios dentro del universo eso representa el mandil y es un honor para el aprendiz y para todos los mazones francmasones el portar este símbolo de esta túnica que en otros en otras órdenes puede representar ese cuerpo de luz astral que el maestro nos habla en el libro blanco que representa también el cuerpo de resurrección y acá hay que entender y comprender que si las raíces etimológicas de mandil pues tiene su procedencia en algunos otros idiomas pero principalmente en el hebreo en meil es manta capa túnica y mada vamos a ver de que es un trabajo que uno tiene que desarrollar no es el mandil externo solamente sino que debe construir su cuerpo de luz astral y para construir un cuerpo de luz astral no tiene que haber la mancha llamémosle del pecado es decir del error en el trabajo energético que realiza el francmason y también pues no es dable de que por un lado la alimentación y nutrición al cuerpo físico sea a través de elementos tóxicos principalmente de alimentos en base a la carne y otros elementos al alcohol y al cigarro y al smog están manchando este cuerpo de luz astral por lo tanto no hay honor en portar un mandil si uno está transgrediendo esta túnica de luz por otro lado también hay que tomar en cuenta que ese mandil al ser dividido en dos partes es decir en un cuadrado y en un triángulo en la escuadra y el compás que son los únicos símbolos neutros que el francmason tiene pues encima de su ara si nosotros desplegamos este cuadrado y este triángulo y utilizando la tetráclis de Pitágora vamos a tomar en cuenta los números de puntos que se van formando en el triángulo son 10 y en el cuadrado son 16 si sumamos estos dos números nos da el número 26 que en la cabala se refiere justamente a ese tetragrama sagrado que todos conocen Yod-G-Vau-G que su valor guamétrico es 26 entonces estamos portando nosotros ese Yod-G-Vau-G en nuestro mandil y el cordón representa justamente ese elemento que va a proteger la cintura del ser humano como también el ecuador de la tierra como también la parte central de todo un mundo que envuelve al hombre y al universo es lo que en la tradición andina llaman el chumpi en la cual protege el lugar donde se operan las transmutaciones claro que esta parte la estaremos estudiando mucho más ya con los maestros del rito acuarios para comprender el valor que hay del número 26 con las transmutaciones que lo estudiaremos en otro en otro compartir con ustedes pero quisiera terminar esto indicando de que este número 26 representa a Dios al creador aquel sin nombre llamado Yod-G-Vau-G que está representado en nuestro mandil y que representa también las cuatro direcciones del templo del rito acuarios que es el este el sur el oeste y el norte temo y el norte y el norte del rito Gracias por ver el video